Ya está con nosotros la doctora Gisela Martínez Castro desde Médicos y Estética para preguntarle sobre el uso del láser para cuando tenemos un tatuaje y ya no lo queremos más. ¿Cómo está, doctora? Hola, Yanni, ¿qué tal? Sí, así es. Los tatuajes se pueden eliminar, tienen un 80% de efectividad y las personas que normalmente se quieren eliminar son las personas que se hacen el tatuaje de 18 años, 18-35 es el promedio, más o menos. El 60% de esas personas que se hacen el tatuaje después ya no lo quieren más, entonces se lamenta haberlo hecho, entonces hay solución para eso y también depende del tipo de tatuaje que se hayan hecho, si que se han hecho con pigmentos orgánicos, vegetales, naturales, que son más fáciles eliminar en una o dos sesiones, como en las cejas, en los ojos o en los labios, pero si se han hecho con pigmentos que son minerales, son pigmentos que son tinta china, que se han hecho en lugares que no tienen muchos estados así de salubridad y todo lo demás, entonces es más complicado poder retirarlo, van a necesitar más sesiones de láser, pero igual se retiran, como digo, hay un 80% de efectividad. Ahora, en los casos que se puedan retirar, ¿queda algún tipo de cicatriz? No, en manos de entrenadas jamás, jamás se puede dejar cicatrices, no se puede dejar manchas, nada. Se tiene que hacer de una forma tal que no te deje ningún tipo de secuela, se va borrando poco a poco. Ahora, hemos oído hablar muchísimo del láser para rejuvenecimiento. Sí, el láser para tatuajes es diferente, es el Q-Switch, el que usamos nosotros, y el láser para rejuvenecimiento, para lo que son manchas, arrugas, lo que son, por ejemplo, verrugas, lunares, es el láser CO2 Smart Pulse, ¿no? El láser Smart Pulse es totalmente diferente, es un láser ablativo, térmico, que lo que va a producir es rejuvenecer la piel. Puedes rejuvenecer hasta 10 años en una sesión, depende de tu tipo de piel. Por ejemplo, si tu piel es blanca, lamentablemente el láser discrimina. Si tu piel es blanca, se puede avanzar, se puede hacer muy profundo en la sesión de láser, pero si tu piel es fototipo 4, un poco oscura, tigueña, hay que hacerle con más número de sesiones. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo a que se manchen. Entonces, lo que nosotros no queremos es que salgan perjudicadas con otras cosas. Entonces, la idea es hacerlo suavemente, con más sesiones, dependiendo del tipo de piel. O sea que una piel blanca es la candidata perfecta para el tratamiento con láser. La piel blanca es la candidata perfecta, ¿por qué? Porque tiene menos producción de melanina, no hay riesgo de que la persona se pueda pigmentar. Perfecto, me encantó el tema realmente porque hay mucho que se habla sobre el láser. Entonces, ¿cualquier persona puede hacerse este tratamiento? Sí, cualquier persona puede hacerse el tratamiento del láser. Si quiere eliminar un tatuaje que ya fue, no sé, olvidarse a su ex, lo que sea. Entonces, se puede sacar lo que es el tatuaje con láser. Y si quiere rejuvenecer también, así que el láser CO2 Smart Pulse, la última tecnología que hay para rejuvenecimiento. La doctora Gisela Martínez es experta en anti-age. Entonces, estamos en muy buenas manos. Todos pueden venir aquí a Médicos y Estética y conocerla, por supuesto, que está ubicado en... Estamos en calle Esperanza 184, oficina 4, altura de la cuadra 3 del Arco, a los teléfonos 992793330. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros, amigos, volvemos con más.